Ah, no. No, no, no. Yo no puedo hacer entonces más nada por ti. Taimí, son espléndidos. ¿Tú no te has fijado cómo Lino tiene en la cartera? Sí, pero le falta ese extra que yo... ¿Tú sabes? No, 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 yo no sé. Yo no sé. Libérate del pasado ya y rompe ataduras. Mira hacia adelante. Taimí, por favor, aprovecha lo que la madre naturaleza te dio. Otmaro parece de buena familia. Niña, ¿qué más tú quieres? A ver, ¿qué más tú quieres? Ver a Larico rendido a tus pies. Ya, bueno, bueno. Pero mientras tanto tú me acompañas en la aventura con Lino porque yo me tengo que hacerla difícil. ¿Sí? Y mientras nos estén enamorando, nosotras nos damos la gran vida. ¿Qué puede? ¿Qué puede? Me quedé esperando por ti. Taimí, me tengo que ir. Pero, madre, no te vayas. Pasa, Facundo. Es que tengo una cita, ya sabes dónde estoy. Ven acá. Ella va a esa cita con ustedes. Ay, Facundo, usted sabe que a ella no le gusta salir mucho. Es que esto no puede seguir siendo un sueño. Taimí, tú lo sabes, ¿sí o no? Sí, lo sé. Entonces, ¿qué tú quieres que yo me muera de angustia y todo de remordimiento? Hola, ¿qué tal, Taimí? Facundo, ¿por qué la regañas tanto? Regañarla yo, no, madre, no. ¿Y qué tú haces aquí, Isaida? Un poco más y la pones de penitencia. El problema es que yo no me he preocupado por buscar los ensayos. Pero yo me voy a preocupar, maestro, se lo prometo. Te voy a hacer un poquitico de café. Deja, 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 que vamos a salir a almorzar junto al barrio Chico. ¿A almorzar? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Vamos a salir a la calle para que no tengas que cocinar. No, no, no. Tú puedes creer que no, que lo que tú quieres es sacar más dinero del banco. No, señor, ya está la comida hecha. Y vamos, que ahora vas a comer arroz bajito de sal y muchos vegetales. Hasta luego, mi vida. Vamos. Está volviendo una cucarachita. Sí, está bien. Chao, chao. ¿Qué? No entiendo. No entiendo sus razones para sospechar. Sobra, Sammy. Nos fuimos para un camping sin decirle nada. ¿Y qué? Estuvimos dos noches enteras durmiendo juntos. Y ahora para colmo me falta la menstruación. Pero solo el resultado de los análisis. Podrán calmarlo. ¿Qué es asunto de una menstruación? Está duro. Ay, ya. Ya, ya. No quiero hablar más de eso. Me da miedo. ¿Pero miedo a qué, Alan? Si yo... El médico dijo, Samuel, que la ausencia de mis reglas podría ser por estrés. Pero... Lo que tú y yo... Nuestros huevos amorosos es lo que... Me parece que fuimos muchos a mí. ¿Qué tú crees? Ir a Sema. Yo necesito hablar con usted un momento. Yo no tengo nada que hablar con usted. Delenis, mira. Aquí tienes picadillo, pescado, pollo... Para alimentar a su hijo. Yo necesito hablar con usted un momento, Iracema. ¿Te dije que yo no tengo nada que hablar contigo? Mira, si tú estás aquí es porque eres el padre de esa criatura. Y porque esa criatura lleva mi sangre también. ¿Qué bien me la hiciste? Mami, pero escúchalo, por favor. Yo no me acosté con ella, mi suegra. ¿Por qué quiere que se lo jure? ¿Por qué me vas a jurar en vano, chico? Si te pasaste dos noches con ella en esa manigua. ¿Y no pasó nada? La única sangre que se derramó fue a la de los mosquitos que nos picaron. Viste, mami, que no pasó nada. ¿Por qué, Sammy? Te va a engañar de esa manera. No quiero irte. ¿No hubo nada? Nada. Nadita, nadita. Nada, nada. Pero no fue por congracerme con usted, ¿sabes? Fue por las matemáticas, la física. Óigame, que ese estrés sí la cuidan. Qué fresco. Un bolo que soy. Cállate, Samuel. Es estrés, mami. Lo que tengo es estrés. ¿Estrés? Sí. El desgano es estrés y la fatiga es estrés. Sí, mami, estrés. Y no cosas que no pueden ser, entiéndelo. Bueno, ya. Vamos a cambiar el tema. ¿Tú comiste? Fíjese bien, que eso sería como alimentar a tres. ¿De dónde tú sacaste el personaje este? Cógelas ahorita a mi favor y llévame las para el comedor. Vamos, niño, muévete. Espero que les guste tanto como a él. El dulce de guayaba, mermeladita. Y este quesito fresco, hecho especialmente para Cosme, por un pariente mío de allá del Gabriel. No sé, cualquier cosa que necesiten, ustedes me lo piden sin ninguna pena. Yo tenía esta casa que parecía una tacita de oro. Me hacía cargo de Cosme. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Yo tenía tantas ganas de conocerla, a usted, señora, y a ti también. Pero es que Cosme nunca quiso llevarme a Matanza. Hasta que, desgraciadamente, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Pero su hijo es un hombre bueno en el fondo. Lo que pasa es que él no se da cuenta de quién lo quiere de verdad a él. De ahí que siempre va a estar solo. Pobrecito. Tan descuidado. Bueno, pasó lo que pasó. Mija, ¿pero qué fue lo que pasó? Ay, mima, nada, que todo se acabó y ya está. ¿No? Ah. Tú eres de las que lo defienden a él. Qué suerte tiene Cosme. Mira, Cosme es sangre de nuestra sangre. Y para nosotras es bueno de principio a fin. Sí. Ahora entiendo por qué él es así. Así como. Así como es mi hermano. No, mima, a ella hay que ubicarla. ¿Lo protegen? ¿Dejan que abuse de las mujeres? Tú no sabes quién es tu hermano. Y usted no sabe quién es su hijito. ¿Y por qué tú me hablas así? Oye, yo también soy mujer. Mire, mi madre está enferma. ¿Y piensan ustedes que Sam es Cede mejor que yo? Vamos a ver. Lo que ya Cosme se encargará de hacerle lo mismo que a mí. Si la recibimos en esta casa. Si vino aquí con el pretexto de conocerla para envenenarla con mi hermano. Aquí tiene la puerta. Señora. Vamos a ver todo lo feliz que va a hacer a su lado. Encantada. Mami, ¿a dónde tú vas? A recoger mi cosa. Me voy a mi casa. Pero, mami, ¿esto es lo médico? No, no y no. No, yo vivo muy tranquila en las alturas de Simpsons. Ya ustedes están criados. Yo no tengo edad. Ya yo no quiero saber más del problema de mis hijos. Pero, 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 mami. Por ahí viene, por ahí viene. ¡Peggy! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Oigame! ¡Helatito a la familia! ¡Adiós, María! ¡Qué orgullosa! ¡Ay! Vamos para la casa, dale. Vamos para allá. Saluda a tu hermano. Viste, ven acá. Viste, ven acá. No quieras arreglar el mundo, Edgardo. Que ya el mal está hecho. Y sin remedio, Ponciano, sin remedio. Pero yo no soy culpable. Me han dicho que te divorcia. Usted sabe cómo es la vida. A veces hay que refrescar, ¿no? Y cambiar de aire. ¿Y tuya la decisión? Una decisión mutua. Y ya estás festejando tan temprano con una cerveza, ¿eh? Nada, esto es por el calor. ¿No las penas? Pena. ¿Qué pena? De aquí no tengo nada que perder. A esa mujer yo la saqué de los callejones del auto. Le crié un hijo. La protegí en el trabajo. ¿Qué más puede pedir? Ella tiene camino para andar. Todavía luce muy bien. Sí, pero ese camino lo va a andar con otro. Porque allá yo tengo mis proyectos. Ahora mismo estoy a punto de irme de viaje. Y no quiero cuentas pendientes. Borrón y cuenta nueva, Ponciano. Tiene alguna cosita por ahí, ¿eh, pillín? No siempre tiene sus cositas. Como decía mi padre, un hombre nunca puede quedar desguanecido. En eso me parezco él. Supongo, pero no sé a cuál de sus aristas. Al Constantino que se sentaba en el portal con su periódico y no saludaba casi a la gente del barrio. O al del portafolio de Guayabera. O al que uno se encontraba como igual en un restaurante con una amiguita. De cada uno yo tenía un juicio distinto. Me daba gracia. Yo creo que...